Los jóvenes del mundo se preparan para vivir en Córdoba la cumbre internacional I-20. La presidenta de la agencia Córdoba Joven, Julieta Rinaldi, firmó un acuerdo en Buenos Aires junto a directivos del IUD20 para trabajar de manera conjunta de cara al foro de los jóvenes más influyentes del mundo sobre el futuro del trabajo, educación y emprendedorismo que del 13 al 18 de agosto tendrá lugar en la ciudad de Córdoba. Además, compartió un encuentro especial junto a los dos jóvenes delegados que representarán a nuestro país. Córdoba entre todos.